hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo hoy quiero comenzar por darle agradecimiento a todas las personas que siempre que siempre han estado ahí pendientes de toda la información que subo a mi canal de youtube que han estado interactuando que han estado siempre pendientes entonces le quiero dar las gracias y un saludo para diego perdomo gustavo alberto sierra fabián pertuz dani de porcali bernardo arevalo jose gonzález jose gonzález julio enrique ospina y jefferson caicedo solís muchas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de toda la información que subo a mi canal de youtube y por estar siempre interactuando muchas y muchas gracias a ustedes bueno hoy el tema es la convocatoria dejaron preciado para el morfociclo de la selección colombia el cual el profesor reinaldo rueda pues convocó al delantero del cuadro deportivo cali y el cual estarán en la sede deportiva de la federación colombiana de fútbol en bogotá y que será de 9 al 12 de agosto la verdad me parece que eso es muy bueno para haro el preciado porque es un jugador que sabemos de las cualidades que tiene y que es interesante que el profesor reinaldo rueda lo vaya acercando poco a poco a la selección y que el jugador también se vaya tomando confianza tanto para que vaya comenzando a tomar rodaje porque venía de la liga china obviamente venía con poco rodaje con pocos minutos pero que con el deportivo cali y con la federación colombiana de fútbol va tomando ese ritmo y que más adelante creo que va a ser fundamental para el cuadro deportivo cali y para la federación colombiana de fútbol lo digo porque creo que en ese momento Colombia y en la copa américa se vio que le está faltando un 9 un 9 como haro el preciado un 9 que sea de área que le queden uno o dos balones y los marque porque en la copa américa se vio que ni Duván Zapata ni Luis Fernando Muriel y por ahí Borja creo que fue un poquito más que estos dos jugadores pero también le faltó y entonces creo que por ahí Haro el preciado puede encajar porque hasta el momento no hay jugador que reemplace a Radamel Falcao García al Tigre no lo hay en la selección Colombia y Haro el preciado podría hacer esa carta de apuesta ojo no estoy diciendo que es el salvador de la tricolor porque ya muchos creo que de pronto se tocan o piensan que estoy diciendo que será el próximo Falcao no que aportará a ese jugador en la posición de Falcao porque tiene las características de Falcao ha guerrido una parte de arriba sabe cabecear bien se asocia bien con sus compañeros con los volantes con los delanteros y creo que podría ser una apuesta y podría ser una solución en ese momento para la delantera de la selección Colombia que está faltando y que no tiene un jugador 9 de área que sea letal y por ahí Haro el preciado creo que puede ser esa solución que está buscando el profesor Reinaldo Rueda este morfociclo son jugadores de la liga colombiana el profesor va a comenzar a mirar quienes le pueden aportar para las eliminatorias y quienes no pero es interesante para el profesor Reinaldo Rueda que mire jugadores de la liga colombiana porque también aquí hay talento para aportarle a la tricolor me gustaría que aquí hagan sus comentarios acerca de la convocatoria de Haro el preciado a la tricolor recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo video ¡Gracias!